La resurrección está en el eje gravitacional de todo lo que ocurre en el universo. Jesús resucitó. Hay esperanza. Entiende. Es tan importante que la esperanza de todo un planeta depende de ella. Y es Jesús y es la gloria del Padre que la vencieron, le quitaron el poder para darnos la vida y la inmortalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!